Ima Mix, DJ Me tírate la señal, la señal Evítame la señal, evítame la señal Evítame la señal Si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Y es contigo, no lo tengo que pensar Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente Y vengo la vida loca, siempre, no te la corriente Hacen lo que a ti te dé la gana, gana, ah 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 Siempre piché, me concibe, me lo llama, gana, ah 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 Quiero que tú me enseñes, que sea mi picture Una bicha, una bicha Lo que quita, switcha Lo que quema, la quita Ey, ey, lo que quilla pa' treinta Estoy violenta, estoy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta Yo me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto No le mientas No te digas la película Ella es la película y de la que no se renta Tú eres oscuro y tú comenta Una papi, yo de los noventa Esa carita agridulce El que me tienta, no pica, no me cae Toma maitela y rompertela Pa' pa' tu cancha y huechártela Tu amiga quiere pa' inmítela, pa' inmítela Que se va a hacer pero yo no quiero Ah, 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 ah No pica la tifa, ah, ah Si tú fueras una, ah, ah, ah Pa' que me lleves la corriente Que se rapa y pide la gana, gana, ah, ah Tan papi, lléame la tifa, pero yo llamo Llamo, llamo, ah, ah, ah Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Como un vagabundo sin rumbo Hoy sí que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré Y la luna llena y la disco llena suerte Y a mi amigo que te ando Y sigo seguro que voy a encontrar A lo que ando buscando El barretú me suena como él Hoy una gatita me llevaré bonito Hoy salgo pa' la calle Mésu fino y elegante Fino y elegante Se dañante, ajate en el volante Porque Te tiro y elegante Hoy salgo pa' la calle Hoy salgo pa'la calle Hoy salgo pa' la 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 calle 2500 25 25 25 30 35 52 25 Interestelar, estamos sonando, somos los acuajales Me doy por estrada, rara, rara Pensas que hasta sabes que no estamos reales Yo vivo llamando a la cine, se me dio pa' preguntarle Voy a llevar conmigo y ella me dijo en matarle Vi que ella tenía anullo y ahora soy el responsable Después de lo que hicimos, la de vi, no quiero hablarle Como si na', la miré, se pegó Entramos a la rica y la dejo me encendía Como si na', me miró y me perdió Me pillo el teléfono y llamo' al otro día Tú eres como una diable Yo no estoy en la forma en la que me hablan Se pegó de frente y después de espalda Quiero que la saquen a ti, ahora ponte pa' mí Se acabó tu tiempo, no te quiero ver más Baby, tú y yo nunca vamos a ser iguales Me compré dos botellas para festejar Y ahora tengo otra que cubre a mi madre Y si salgo pa' la calle, ni en este lado Estamos sonando, somos los acuajales Me doy por estrada, rara Pensas que hasta sabes que no estamos reales Ella lleva un tiempo sola Pero en las redes no suena Ah, ah, no puedo maquiniar Ah, 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 oh Quiere fluir, cansas de pensar Ay, dentro la iba a quemar Ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Party, 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 party Yeah, 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 hey Se miró al espejo y vio que está buen acá Vio que está buen acá Quiere el performed by coger una nota Yo te acepto esa anécdota cuando tú quieras Puedes tapar tu bellaquera y perreártela la noche entera Se le abrió en la cuartera, nos fuimos sin que nadie viera Baby que aprentá, tú que eres condó y no sé si va a aguantar Tanto siento que hay y encima de mi bicho es que te quiere sentar Me tengo el trato sentimental Tú, el panty mojado, la nota en alta no me he bajado Y soy de que es soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve a comer listo y con reo No me gusta pa'l, me gusta pa'l Solo no te he fijado, no fuimos pa' champar Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un teicón Ey, ey, tú te mueves rico como la Day Eleven Sabes que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te puesta y quién se atreve Dime quién se atreve Que en el hotel va a ser el hotel Yo no sé si te busco, ahi, pari... Pari pari... Si yo no te escribo, tú no escribes. Hey! Si tú quieres, te busco, yo sé dónde tú vives. Quizá hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Todos under water Baby vamos perfecto quarter La uru comiéndonos al pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese majo que se va a romper Ese booty lo va a romper Ya no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Que eres una playa y me hiciste un crossover Sabes me hiciste me hiciste gay novel Porque no puedo olvidar El perro va a aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres que la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada pero estamos vueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto En la guagua se queda el olor de tu perfuma Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco Eso es lo que no es una Ella sabe que está buenota Y no le presumas Si yo fuera tu gato Subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que tú el mundo vea lo rica que tú estás Que tú estás Con ti no tengo que apretar Y en la calle no suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un sentir Pa' que vea lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle no suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tú no eres bebecita Tú eres cabezota Frickita una más Si te nota Le gustan los trillos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Y wow Mami Dime dónde de resumir Sé que te dejaste de sumir Y de una despecha me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la flambé Mami que rica tú te vas Pa' los dos mil escucha R.B.D. Y ahora quieres perreo Pa' la noche en la pared Si eso no se bebe Mami tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me dijiste lépite Dale, dale, escondite No te me arque Que aquí no va a poder llegar a los acélites Mami sube algo Dame contenido Ese culo Yo me lo ha seguido Me paro jangueando A ti si coincido Y por fin estoy contigo Mami nuestra bella tierra Creo que el amor pido Ninguna como tú A mí no ha compradecido Tú creas todas Siempre le digo lo mismo Le voy a chingar Pero no quieren a frío Hey Pero confiesa, me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Te está pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te va con alguien pero ya estoy free Te está pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos perclamos Y nos prendemos Pa' la cita al vio Cuando nos emborrachemos Madre, re, re, componemos Y nos vamos a donde Nos podamos tener Nos podamos comer Ahí va Papi, nos perdemos Nos perclamos Y nos prendemos Pa' la cita al vio Bebemos Y cuando nos emborrachemos Madre, re, componemos Y nos vamos a donde Nos podamos tener Y nos podamos comer Ya me lo dijo Mario No te acuerdas de mí Que escribes en un diario Y hasta llora con Quiero que rico estabas Cada vez que se me fue Salías a la calle Diciendo que no era así Creer te iba a quedar Por ti llorando Ese no soy yo Que te iba a contar Cada culo que te enamoró Te cuento no eres tú Soy yo sí porque tú El idiota eres tú Mami te aviso la cara Volviste en otra calle Conmigo te quemaste Ahora es de ti amarte Que aquí no te quiero Aquí cargaste Conmigo te dejaste Queriste como amarte Ahora es de ti amarte Que aquí no te quiero Aquí Te robiste y me dijiste Que ni siquiera llegaste a vestirte Pero te conoces Sabes lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama Tú le diste Le diste mi lusa favorita Pero no se debe tan bonita Mi perfume no se le quita Mi perfume me tiene cerquita Me va a quedar con ti Ya va Ese no soy yo Que te va a contar Cada culo que te enamoró Ojalá no tienes Lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepienta siempre Y que quieras porque No me digas que me amas Porque se hace a merecer Ojalá que sufra cada vez Que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco Porque no tenías alma Ya no tengo calma Ey Pa' acordarte de mi cumple Te ponías una alarma No tengo tiempo Y menos paciencia Con tantas mentiras Ya te sobra la experiencia Pero yo no quiero nada contigo Es un triste recuerdo Lo que hemos sido Si una vez me engaña No me engaña nunca más Sabe que de mí No te olvidarás jamás Ojalá no tienes Lo que me hiciste aquí ya ves Ojalá que te arrepienta siempre Que quieras porque No me digas que me amas Porque se hace a merecer Ojalá que sufra cada vez Porque yo no veo Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Te fallaste Abusaste Pasillaste Ella me revivió Me dejaste Te burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas Limpió mis heridas a tiempo Sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore No pienso Rompe con esa nena Que me dice Va si te quiero Llora nena Llora Llora Mami Y ese cuento No pase Te quise Maquiar Mismo Cielo Te quise Maquiar A estrellas Vándole Tú no es Prolechaste Por suelo Me levantó La mano De ella Tú me dejaste Caer Pero ella Me levantó Llámale Con esta Mujer Pero ella Me levantó Tú me dejaste Caer Pero ella Me levantó Llámale Con esta Mujer Pero ella Me levantó ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora Uno la reemplaza Yo no quiero Volverte a ver La que yo tengo Ahora me entienden Con ti me busca y me llama Ahora me quiere tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparen No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las comparen La nueva 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 Díselo Mi mente La nueva Es que ya no son la misma Una está segura De sí misma La otra Es una estrella Sin carisma La nueva Se enchima Con tu celos Ya me lo confirma La otra Celebra como las crismas Dale que seguimos Dos mujeres Un solo camino Pero hoy Con esto yo termino El tiempo que nos dimos Puso claro Cuál es mi destino Estamos al día Porque nos volvimos Oye Yo no quiero volverte a ver Oh La que yo tengo Ahora me cien Porque me buscas Y me llamas Ahora me tienes Tu cama Ella nunca te va a aparecer Te lo digo No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compades No, 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 no No son iguales Ponme que ellas son rivales Pero no las compades Y mami El DJ Que bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que yo me primero Pa' vernos Los tomando Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polo de su vida Amigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las dulces Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces En mi cama no voy a dormir Un viajero aparte de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien Pa' salir y no ver Me llevo a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Se ve yo en la vida Aquí llegó la tupete Tini, tini, tini Nos estamos en la playa Pero en mi tini Ella no tomó agua Me puse la martini Ella no quiero amor Me puse la mini Para salir de fuerza Rayando reggaetón Un camara lenta Le metimos con miel Que revienta Póme la renta Póme la renta Para Pa' que to'o' mi baby Le metan al pa' abajo De los seguidos De bachos pa'l parajo De los padramos De los contrajos De tanta manecatría Que nos vamos Pa' que mi lady Le metan como sabe Tal antico pa' que no le está Está curable Balan pegadito Porque estás invocable Y no lo bajen Dice Esta noche está bebé Pa' salir y no bebé Me llevo a mi chanza La montaña de otra casa Sírvame un traguito más Uno pa' mi otro pa' El que a veces se olvida Se olvida la vida No entiendo por qué Llaman si antes nadie llama No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea Alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hable mal de lo mío Y el periodista está me dando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Porque eso están conmigo Saben que soy un gordo Aparo con el estilo Muy caro Que se come el balcordema Con un soco bocado Siempre lo han dedicado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que escapo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después lo he matado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Solo que me vomitaron Mucho bla 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 Pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos Siempre estamos plenos Ey No entiendo por qué llaman Si antes nadie llama No entiendo por qué viene Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Si hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes Y lo esperaba Seré el primero Tu plan No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba Seré el primero Tu plan No al tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca O más lejos Porque ahora pesa rápido Y ande era lento Ya no lo entiendo Te llamo el miedo En esas noches Cuando fumo y veo Parece que soy un sobriando Medio muerto Pasa que intento entenderte Ey, no te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi cuento? Si voy primero O voy tercero Confundido Tus besos son más fríos Yo empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Ella tiene otros planes Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú haces vuestras mami Que los enemigos miran fuego Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash Con junto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moda Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a... Calladito que ninguno No se puede enterar Cantándome Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Cantándome Como cuando la conocí Me gaité contra la pared Esa noche solo eres pa' mí Le canto al oído Una beso en el cuello Le apuesto a las nalgas Le jalo el cabello Es una chimbita Que vive en Medallos Y en ese cuerpito Yo dejé mi sello Tenía muchos días Sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega Con un rico splash Con junto de nada y una ser Force One Es rapera como Joey Le gusta bailar Ella sabe si la beso Lo que puede pasar El panticito se le moja Y eso no es normal Después de la disco Nos vamos a... Lo que no sirve Que no estorbe Te metiste a autobol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores Baby Sin visa ni pasaborde Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mitad y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste Si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' aparcarme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 FAD No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 FAD No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué Sé que te decepcioné Para estar en la seco N alguien más Pero sé que te gusta verme Bofa no lo nieguen más Sí, déjamelo a mí Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Que lo mando a dormir Y nos vamos para donde sea Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjamelo a mí Quiero a mí lo dormir Y nos vamos para donde sea De control Si ella me mira y yo tengo alcohol Y se me apagan las luces del club Se me acercan y a una tensión Oh, oh, oh Hace que mi mente quede en blanco Hace que me gaste lo del banco Eso no me gusta Pero fruta No tenerte a mi lado Sin ti no andaba tan bien Que digamos Que ahora que te he encontrado Solo tengo tu trago Pasé de ser un deprimido amalgado A tener esperanza Ando baby bailando Así que dile al bobo que no se cruce Tengo una derecha que mira cómo se luce Con mis panas empezamos en autobuses Y ahora me llaman al escenario para que abuces Pa' que me suelte si hay luces Azules mami quiero verte Río el viniste hasta aquí tengo suerte Todos te dirán que me hace falta siempre 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 Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjame el bambi Que lo mando a dormir Y no pongo para donde sea Dile al DJ que apague el luce Luce Dile al bobo que no se cruce No Y si él no coopera Tranquilita mi nena Y déjame el bambi Que lo mando a dormir Y no pongo para donde sea Yau, lo siento Yau, lo siento Explota la disco Explota la disco Hola DJ Mami Y Mami DJ